Y que tal amigos, soy Bosnas y bueno, estamos en un gameplay de Dota 2, cual podéis ver Y bueno, quería deciros hoy, esta partida va a ser entera, eh, espera, lo primero, eh, yo quiero Harden Voy a pillar a Herocopter y quería deciros que, eh, esta partida va a ser entera pero, bueno, lo que me gustaría hacer sería seguir jugando yo tranquilamente Ya que en Dota se quedan grabadas las partidas solas y poneros los highlights, porque si me hago una partida de, yo que sé, treinta y pico bajas Pues os pongo los highlights, las bajas y tal Ahí, yo no quiero, solo Vale, vamos a ver, yo quiero un Herocopter Me ha dejado buscar el Herocopter, tío, ¿qué es esto? Uy, ya me estresado, ya me estresado Vamos Herocopter pa' mí Bueno, espera, que se me peta y todo Que creo, como tengo toda máxima que ya Eh, no, 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 no Bueno Pues, yo que sé, yo ya estoy, estoy cansado de ir a tomar por saco de la noche Yo que sé, las muchas de la noche Bueno, se ha ido uno, se ha ido, se ha ido Vale, bien, pues No sé si habréis probado Dota 2, pero es como El gameplay es más o menos como League of Legends, pero menos flashy O sea, no hay lo del Nada más pulsa sale la habilidad y tal Tienes que volver a pulsar A ver He puesto musiquita de fondo, ya me diréis Que tal A ver, voy a jugar con mi Hero siempre Tengo ya puesto esto Oye tío, que no se me pete nada más antes Bien Bien Bah, Herocopter mete ahora mismo A nivel 1 Eh, teniendo una media de vida de unos 500-400 más o menos De cada uno a nivel 1 Mete Atención, eh 330 A nivel 1 En un 1 contra 1 Herocopter es inmortal Vamos, a mí me encanta Yo sé que me la estoy jugando mucho Entrando en el territorio Pero Ahora lo que me interesa ahora mismo es A ver si se atreven a pasar Y pillan Si se atreve uno a pasar ¿Quién es el verde? ¿No se habrá parado esto? No, eso está ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que nadie se mueve? Ahora ¿Qué ha pasado? O sea, nadie se mueve ¿Qué raro es esto? Ahora se muere Joder, me había asustado y todo Digo, Dios mío Como podéis ver El mapa es un poco diferente Las torres están más separadas Hay más mapas para correr Mirad que separación de torre a torre Aquí Mirad aquí que poco O sea, hay bastante diferencia En el mapa de League of Legends La jungla aquí es una puta mierda Yo que he mineo jungla en el League of Legends O sea que la jungla es una puta mierda Oh no ¿Qué dices Zeus, tío? Aquí conseguir un buen CS Cuesta bastante Claro que te dan un huevo de oro Por... Ay, Dios, tío Que toca de huevos el Punto Zeus este Los cojones Claro que como se me acerque el este El bounty Palma Un poco de gerrasina ¿Por qué solo pegan a Ricky, tío? ¿Tienen manío o qué? ¿Le están discriminando? Voy a tocar así un poquito los cojones Siempre hay un poco de básicos ¿Por qué toca las narices más que nada? Ahora en cuanto vengan a por Ricky En plan Venga, le queda poca vida podemos con él Es cuando tiro mis habilidades Y me la roba, ¿sabes? La primera baja Bueno La jugada está ahí Ha salido bien Ahora Si tiene unos tangos Y ya se está curando Vale, que muy bien Le voy a tirar un misilito a esto Si se va a quedar todo tonto el Zeus Eh... Cógeme esto ¿Vale? Ya lo hemos sacado de línea Y podemos empezar a tirar torre Bien, 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 bien Me voy a pirar un poco Porque tenemos focos minions Aquí los edificios Si no les pega un minion Por mucho que les pegues tú Se recuperan la vida al instante O sea Aquí no puedes hacerte un backdoor Por ejemplo sin minions En plan XP Y no me he cogido Pociones de mana Muy listo por mi parte No habléis en mi vídeo Por favor Voy a silenciaros a todos Menos a Ricky Que me apetece tenerle Por si habla Porque me interesa O sea Si habla y es español o algo Me interesa tenerle en la En comunicación con él Vamos Aquí las animaciones de autoataque Son bastante chungas O sea Chungas en plan malo ¿Sabes? Por ejemplo Las de Hiro Grunter Son horribles O sea Para conseguir CS Esto es una puta Vale Se han gastado una fortificación Las fortificaciones Esto que veis aquí abajo Eso os cuento lo que hace Eso lo que hace es Hace indestructibles Todos vuestros edificios Durante unos segundos Pero tiene 5 minutos De cooldown Cooldown es lo que tarda En volver a cargarse Así que no sé Para qué lo usan En el minuto 3 No lo veo muy inteligente Pero yo no soy de ese equipo Así que No Ricky Alejate de torre Aquí las torres Enchufan a toda hostia Vale, vale No, no, no Me enchufa, me enchufa El Zeus ese Es el mayor tocapelotas Del juego Vale, vale Fallo mío Fallo mío Como se cabre el Ricky Ya le he cagado Como se me pide la línea Es que el Bounty Hunter Es Vale Voy a usar tangos Para eso de usar Vale, voy a subir esto Otra cosa que me encanta Del Dota Es que aquí Puedes buscar Lanes Digo lanes Builds De pros y tal Que la gente los ha guardado Te dice que Habilidad subirte En cada momento Y todas estas cosas Oh, que genial Tenemos una Draw Ranger Que tiene una pasiva Que es esta Vale Que lo que hace es A los que tenemos daño De lejos Nos lo aumenta Un tanto por ciento Siempre proporciona El daño que tengamos Nosotros Que podemos aumentarlo Con objetos Y tal Así que Así que Yo que sé Pues ah Pues guay Me está empezando a navegar Vale, vale Que no No se ataquen Es que tiene un montón De mierda Desde lejos Yo como tengo Tengo muy poco Manaje Se me cae el micro Se me cae el micro Pequeño Parón Ahí Yo voy a ir a por este Vale Que te dan 54 Por mí Dan 54 Y los objetos Son más o menos De caros Como en el League of Legends Así que Aquí Con 20 DCS A los 20 minutos Ya estás forrado No, te va raro el teclado No me digas por qué Yo ya paso De estar ahí En plan C Ya Estoy un nivel Por encima de Ricky Vale, vale, vale Creo que es invisible El bounty Así que No me voy a jugar mucho Voy a empezar Haciendo esto No, vale, vale Me voy a hacer Las botas de fase Ahora en cuanto pueda Así que me voy a tirar esto Y no sé si me da Para botas de fase Si me da para botas de fase Me dan 24 de daño Y un montón de velocidad Y veis como Esto me ha aumentado De 10 a 27 ¿Por qué? Porque el daño es proporcional Y ahora hago un daño Bastante bestia De básico No está nada mal Tener 100 de básico Al nivel 5 Está más que bien Vamos a hacer un poco de poke Y mi misilito Pues va ahí Y le enchufa Por muy invisible que sea Le va a enchufar Las botas de fase Espera Me voy a poner la V Te dan velocidad Más velocidad Durante unos segundos El misilito este Sirve mucho para hacer poke El poke es lo de Para que se alejen de líneas Y tal Vale porque Pegáis al misilito Pero no Y vuelven a matar A Ricky Por mi culpa Se va a ir A mi Del sniper seguro Vayas a mi Pillas Lo peor es que Se ha ido a toda Hostia ¿Sabes? Tener cuidado Ahora voy a farmear bastante mejor Aquí al meter bastante más daño Vale, 80 más Vamos a pegarle a la torre Vamos a tirar torre No, 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 se han vuelto a gastar otro de estos A lo mejor corro Ricky te están pegando pero bien Ricky es el champion más OP de todo el juego Y es el más fácil, o sea Están jugando con todos los nobchamps El Zeus, este y estos son los más fáciles de usar Menos el Mipo que es de los más difíciles diría yo Oh pobrecito Eso es lo que me gusta de Hirocopter Esa Q que mete como su madre Y salvo a Ricky Y me llevo una baja Que me vale bastante Me ha dado bastante oro El problema es que aquí si palmas pierdes oro Entonces Ricky ha ido perdiendo bastante oro A ver si no se da cuenta No, no tengo mano ahora Bueno, pues Le saco de línea y me da para farmear Bien Si subes el cohetito este Hace 440 de daño Y le sigue hasta el fin del mundo Si hace falta El cohetito O sea Digamos que está genial Un petito de los cojones Vale, y encima se ha hecho invisible Como se me hace Como se acerque palmas So ya lo sabe, ya lo ha probado Y ve que está rico, rico Necesito minions Vale Vale Usamos tangos Todavía no he pasado por base O sea Todavía no he gastado nada Porque aquí hay una tienda lateral La cual no vende Vende poquito Lo básico Al principio ¿Sabes? Para que te ayuda A no tener que ir Cada dos por tres No vende ni pociones Ni nada Así que el maná Me lo he tenido que ir ingeniando Para ahorrarlo Que ahorrar maná Es muy importante Hay que saber distribuirlo Vale Vale, vale, vale Yo creo que ya deberíamos Poder tirar torre Si hago un buen poke Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Bien Vale Lo llegamos a irse Ricky tiene invisibilidad permanente Por eso es bastante nuke champ Y mete Que te cagas Mete un No sé Cuatro veces más De su daño básico Si ataca por detrás Que es cuando la gente huye O sea Tú huyes de rique palmas O sea Si huyes palmas Y te quedas palmas Lo que tiene Y ahora es cuando me meto esto Y me llevo los 80 de oro Bien Bien, bien, bien No Mal No, no, no No tenía que haber subido esto Hubiera andado más mana Y hubiera pegado 220 con esto No problema Nos ha tocado una línea bastante difícil Ya que están bajando muchos Está bajando sniper y de todo Pero estamos aguantando bien Hemos tirado una torreta Vamos, la partida va genial Ricky va bastante igualado, bien Que debería haber muerto una vez menos Espérame vender esto Nada, lo tiro ahora Me interesa mucho hacerme esto Y esto no Esto nunca lo uso No sé ni para qué me lo hago normalmente Voy a vender esto Me voy a comprar esto Y voy a ir Joder Mirad lo del Zeus Es que te pega estés donde estés Eso es lo más jodido No sé si ir full daño O voy a ir más defensa Voy a ir un poco más defensa Voy a vender esto Y Pues me voy a comprar un Una bitera de teletransporte Necesitan ayuda aquí No hay nadie Ah, mierda Es Mipo Este tiene 22.000 copias Por eso he cancelado Voy a volver a mi línea Bien fortificado, bien fortificado Pero necesitamos mucha ayuda en top Puto Mipo Bueno Viene Life Stealer No sé por qué viene Pero Si quieren Tiene una habilidad que es meterse dentro de un compañero Y tal Y cuando sale explota y revienta Por eso Me he quedado ahí parado A ver si Quería hacer eso Voy a bajar un poco esto A ver Pues Yo creo que voy a seguir Pusheando un poco Ya sé que es invisible El este y tal Pero no El El Gondar este Que le llaman Vamos, el Bounty Hunter A ver Como veis va Ahora meto mucho más Y el farm va Genial No va nada mal Vamos O sea Es más difícil aquí farmear Bastante más Con las animaciones de mierda Estas que han puesto Vale El Life también mete Así que me va a quitar bastante farm Me va a quitar bastante farm Pero me va a ayudar mucho A tirar líneas Es muy tanque Así que mientras yo stunee Y metamos los dos Un montón de De daño Vale Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Bien Bueno 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 Hay que seguir puseando Yo no me voy a dedicar A hacer bajas Yo me voy a dedicar A ganar la partida A pillarme un buen build Ahora yo creo que Se nos da tiempo A tirar Corre Vale Vale Corre Si me pudiera esconder No, no tengo hacha Para romper árboles Vale Corre, corre, corre El sniper tiene un rango De disparo Impresionante El más grande De toda De todo el juego Y Con básico Simplemente te stunea Al disparar un básico Eso Tú persigue Vale Pues si Tuviéramos más ayuda Porque es que aquí hay otro Aquí estamos Lifestealer Yo Zeus y sniper Pero está el otro Por aquí Vale Está dentro de mí Ahora mismo Está dentro de mí La marquita es que está dentro de mí Y viene aquí Ricky Así que Voy a ayudarles Vamos Baja que nos llevamos Voy a usar esto Para pegar a varios objetivos Muy buena jugada Ahí Y ya Mirad como está esto Estamos ya en la torre de inhibidor Minuto 14 Estamos ganando la partida Está muy bien Como está yendo la partida Sinceramente No No me voy a subir eso Que es una mierda Yo voy a dejar eso ahí Y mientras voy a pegar la torre Y mirad El misil solo Va a ir Y le va a pegar Así que Vale Es que es invisible Vale Yo me voy a pegar Ah no Vienen Qué grande Viene aquí Naturs Prophet Con sus minions Estos Y tiramos torre Vale 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 No debería haber hecho eso Ha estado mucho manado Vale 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 Joder Corre 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 Menos mal que me he comprado botas de fase Con la velocidad extra Porque si no Palmaba Pues voy a pasar por base Porque me No 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 Voy a ir a la tienda secreta Hay otra tienda en la que tienes que ir a comprar Diferentes objetos Y como quiero hacerme Vale me quiero hacer esto Pero me quiero hacer la vara del rey mono Que siempre la llevo Y un poco de daño en los básicos No iría nada Pero que nada mal Así que voy a comprar eso Voy a venir Joder Como enchufa Voy a venir aquí Voy a tirar esto Ahora en cuanto llego Voy a vender Vamos Ahora si que he vendido Voy a pillar una bitela de teletransporte Voy a esperar a que se me recupere todo Y estoy por ir a middle Es que hemos tirado todo en todas partes No hemos perdido ni una torre Bueno si hemos perdido esta Porque nos las han tirado Vamos a la bestia Pero voy a venir aquí con Ricky Que está bajo de vida Y le voy a ayudar Porque si no Tela Ricky no te la juegues Y bajita Y otra baja Que buena Nos han venido por detrás Y los misiles Que buena esa Mi ultima no la uso tanto Así que Sinceramente prefiero no subirla Ahora mismo Porque ahora mismo no me va a hacer falta Mientras hemos conseguido 440 de daño En el misilito este De las narices Que mirad como va a ir a por él Mirad como va a tragar Oh Lo habéis visto Que buena esa Y vamos 5-1 Que está muy bien Y ganando la partida En el minuto 17 Ya Así que bueno Quería terminarme El ¿Cómo se llama esto? El Yelmo al dominador Me faltan 900 Los voy a coger ahora Porque me da robo de vida Y Lo necesito bastante Tengo bastante regeneración de vida Y bastante Bueno Decente la de mana Así que voy a Sí Voy a pillar Esto Ahí bien Vale Para esto necesito más Así que voy a pillar otra Víctora de teletransporte Que son los pergaminos estos Es una por minuto Puedes usar Y me parece que necesitan Ayuda aquí Pero no está Ricky Mirad como destroza este hombre No, no, no Ricky, 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 Ricky Palmas Mal Ricky, mal No tenía que haber hecho eso Ricky ahí Bueno, NP No hay problema Lo está haciendo bastante bien Está haciendo más jugadas Así que no hay problema Sí En mi opinión no hay problemas Voy a dejar que vengan los minions A darme visión Y como esto tiene bastante Bastante alcance Como veis El círculo verde No, no, no Fail, fail, fail Fallo No, no, no Vale, vale En cuanto me dé la vuelta Me va a enchufar Pero tengo ya los misilitos Así que como se me ponga Ferruquito Lo tumbo Vale, me quiere aislar Yo creo que me quiere aislar Así que me voy a aislar yo solo Me voy a quedar aquí aislado Sin compañeros Para ver si ataca Voy a intentar conseguir algo de vida Así que me recupera Lo sabía, lo sabía, lo sabía No, 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 no Menos mal que corro mucho Con las botas de fase Si no Habría muerto ¿Qué pasa? Que la ulti de La ultimate del Bounty Hunter Ese que me ha enchufado Que era invisible Es que Mierda La del Zeus Que llega a toda parte La última del Bounty Hunter Como os estaba contando Lo que hace es Te hace visible Durante un buen rato Entonces lo que ha pasado Es que me han visto Poca vida Y ha dicho Zeus pues tiro mi ulti Para paquetes Que no saben jugar Y pues mira Ya está Esto no sé ni por qué Me lo han dado Mando un tango compartido Pues nada Pues nada Tan fresco Los tangos son como Unas hojitas Que tú Lo usas sobre un árbol Y te curan A ver También Se usan bastante Para romper árboles Y esconderte Hacerte un escondrijo Porque está muy bien esto De que Tú puedes romper Uno de esos árboles Y no te ven dentro Si te metes Que no quiero esto Vale ya está Ahí lo tenéis Un tango Yo voy a seguir Sin comprar nuevos objetos Prefiero ahorrar Para una jabalina Que me da bastante más daño Muy buena Ricky Muy buena Ricky Necesito farmear Mirad como ha aumentado el daño Ahí Que asco La mierda esta De que sean mazo Pero sé quién es Troll Warlord Que es este Así que le voy a hacer Sudar la gota gorda Adiós Adiós Nadie puede hacerme Un uno contra uno Con Herocopter A menos que sea Mipo Alguno de estos Que Que se multiplican Porque es que Herocopter Está hecho Para unos contra uno O pegar desde lejos Sniper No me llega El El este Voy a tener que acercarme A por él No Me voy a curar un poco Pegando Ahí Si pero que Ostras Julián Ostras Julián Tengo 1200 Y pico Si tirarais Una torre Que vamos a tener que Defender Por cierto No sé quién es ese Bounty Vale Voy a intentar hacer La partida corta No quiero que pase Los 30 minutos Porque joder Tiene tela Vamos ganando Por 6 bajas Yo he muerto 2 6-2 Voy No está nada mal Vale Necesito una jabalina Estas O no sé si hacerme Uno de estos Tampor de la resistencia Así Porque me va a dar Mucho los atributos Si voy a pillarme El braceletito este Voy a tirar una de estas Y me voy a comprar La vitela Vale Nos han masacrado Un poquito Pero No sé por dónde Ir a atacar Voy a tener que Venir a ayudar A Londrid Pero llego más cerca Si hago así Que si Vengo aquí Vale Voy a ir por aquí Farmeo un poco Y llego hasta ahí Para ayudarles Vale Vale Ahora mismo Luego mira Las estadísticas Pero soy el que más farm Tiene seguro Bueno igual Sniper también Que tiene una buena animación Y bastante daño Básicos de lejos Es el Sniper Que no falte Yo me piro Vale Vale No tengo ni idea Quién es el Mipo De verdad Ah pues ese era el de verdad Que es esto tío Cojones Ese robo de vida Que bien me viene Veis que ahora meto Doscientos y pico Por básico Ah si que esto Es una bestiaria Pues imaginad Curaros el Quince por ciento De eso O sea Cada básico Vas a pillar Sniper A ver llevas Y con la visión Que me proporciona Que asco No No he llegado a darle Tirar torre Tirar torre Tirar torre A ver si me curo así Más Vale Me da Me da Me da Me da tiempo O no 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 Fuera 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 Uy troll Warlord Hasta luego Hasta luego Lucas Ahí bien 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 Buena jugada esa Vale Yo ya tengo bastante pasta Y si muero la pierdo Recordad Voy a hacer esto Me curo Más de lo que me quitan Y eso está muy bien Mmm No sé que Mipo es Pero yo he visto Tal cual era Mirad cuánto mete la Drogo Ranger Casi como yo O más 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 Por ahí como yo Y yo gracias a su pasiva Tengo 41 más de año O sea Eso me viene genial Vale No sé Pero el Sniper Sé Que se lleva la palma Palma Bien Pero me he cargado Sniper Que era lo importante Ahora que no está Sniper Podemos hacer un buen push Sniper De Push Let's Vale He perdido un poco de dinero Pero con el que he ganado Matando a Sniper Y lo que he ayudado al equipo Me ha rentado bastante Tengo casi Para hacerme la vara No del todo Pero Voy a ir pillando Una jabalina 35 segundos Ah Tengo para dos Ya Ah Que hemos tirado torre Que bien Venga Venga Ya estamos bien Ricky sale ahí Ricky sale ahí Ricky te están viendo Ricky palma Pero mientras aquí Naturs Prophet Va muy bien Vale Esto enseguida En cuanto repartica Se va a convertir en esto A ver Los mini golpetazos Te dan Bonus de daño Que son por básico Y como veis 35 de probabilidad Eso es una probabilidad Bastante grande Ya que estos te dan Perforación Pero que es diferente Espera Voy a cogerme la vitela Rápido Voy a correr Pero rapidísimo Bueno Una partida Bastante Bastante genial Porque Ni una torre Hemos perdido Esta Pero Casi que la hemos regalado Porque no ha ido nadie a defender Era Dar bajas Por dar bajas Mejor dar una torre Que dar 20 bajas Quien es el de verdad Pues era ese Eso si que no No me lo esperaba Vale Esto me lo han dejado A huevo O que han hecho Vamos a matar esto Bien Vale Podemos hacerles Un buen poke Vale Yo llego desde aquí Y ya no se escapa Vale Pues no me va a hacer falta Ni el cohete Simplemente se autodestruye Y listo Buah Mira 106 Y 100 Buah 300 Y No Si si 300 Justos De daño Que bien Yo creo que hasta Podemos tirarlo Sin minions Podemos tirarlo Con todo el daño Que tenemos Podemos tirarlo Incluso sin minions Oh vale Ahora si que hay que correr No creo que se quedan aquí Oh Osea He adivinado cual era También ha sido porque Mi Mi habilidad de la E Lo que hace es que Que hace esto Que Cada vez que dispare un básico Dea más de un objetivo Entonces Sabiendo que mi Pues es más de un objetivo Vale 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 No me la juego No me la juego No me la juego Bueno Por eso digo que es un noob Porque tiene un alcance De 3000 Un alcance de 3000 Es algo gigantesco Pero ¿Cuánto vamos? 10-4 Vamos El mejor del equipo Bueno no La draw Que va 9-2 Que tendría mejor proporción Pero La proporción que llevamos Es bastante Bastante Impresionante Ya que yo Yo juego al Dota 4 Otro veces No Estoy al nivel 8 Bueno al 13 Ya se pueden rankers Pero Estoy al nivel 8 Que Cuidado No se si seguir Por algo ofensivo Me voy a hacer algo más Si voy a seguir ofensivo Si yo creo que voy a seguir Haciendo un objeto ofensivo Pues No se si construirme La mariposa O el satánico El satánico El satánico En cuanto Joder a ver si terminamos Nos quedan dos torres Y esto ya Y tiramos el ancient Eh no se porque Me ha bajado el daño Ah si La pasiva de draw Que la necesito En cuanto Me la dan En cuanto reaparezca Hemos perdido el courier Vale Veo que troll Está Farmeando Bien Voy a pillar Mi vitelita Siempre Mira Mirad esto Tiene un alcance De Nada Esto 450 Y ya tiene Bastante alcance Imaginaos lo que es 3000 De Aquí Aquí el colega Dios Que robo de vida Tiene este hombre Uff Ah pues mira Ahora que lo hice Me voy a hacer una hoja Una hoja sombría Que lo que hace Es aparte de darte Daño y velocidad De ataque Te da Una Una habilidad Que puedes activar Que te hace invisible Y puedes moverte Y eso está genial El problema es que es Como una nubecita ¿Sabes? Se te ve la nubecita Esa Vale Vale Pues ahora mismo No sé por dónde ir Para hacer cosas Si me la voy a coger Un garrote Que me La fuerza te da más Más vida Y tal Más defensa Te hace más tanque Y a los que son de Oye chicos Espera vamos Let's finish Oh my god Eso les motiva Esto se me está haciendo Largo hasta a mí Madre mía Vamos a Vamos a terminar Esto de una vez No No voy a coger Ni vitera Vamos a A saco Vale Es que lo del nipo Esto es que son como 30 champions No sabes a quién darle Vale Vale Rigi 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 Tengo un farm De 74 Tengo que mejorar Eso Vale 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 Como os he dicho Son las 3.000 trillones De la noche Así que A ver No, no, no Pasad 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 De mi Tengo que terminar Tengo que terminar Con esto ¿No veis o qué? Vamos a Me da igual Yo voy a seguir Pegando esto Como venga Tío Que susto Me da Sabía que era Zeus Vale Zeus está vivo Y eso es muy mala cosa Vamos 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 a por esto Pero rapidísimo Bien 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 Tiramos Torre Vale Vale Esto ya está Terminado Chicos El El tío Este es invisible Pero me da igual Muerto Más bajitas Para mí No sé sinceramente Cuál es Así que voy a pegar A todos Y me lo cargo Y vamos 12-5 Que no está Nada, nada mal Y bueno Vamos a terminar La partida ya Aquí se ha acabado Buah Se me ha hecho largo Hasta a mí Madre mía Es que en el minuto 17 Yo ya lo he visto Claro Hemos tirado Todas las torres Y bueno Pues Chicos Esto ha sido El gameplay De hoy Y Como ya os he dicho Subiré los highlights De las demás partidas O Lo que me digáis En los comentarios Así que nada Nos vemos en otra Adiós